Los Negrete Un verdadero accidente Está a punto de suceder Un punto de suceder Prepárate Respira profundo Abre tus sentidos Abre tus sentidos Siente Escucha Los Negrete Los Negrete Por esos dedos del mundo La vida Lo va a reemplazar Son veinte años de trayectoria musical Simbrando los escenarios más importantes de América Feliz en el cocodrilo Poco soy de corazón No existen barreras ni fronteras Nada los puede detener Los Negrete Necesito Necesito Dijo la hermosa María Con el objetivo firme Porque el mejor motivo Eres tú Los Negrete Veinte años haciéndote vibrar con su música Vamos a Los Negretes Ellos ya están aquí Ellos ya están aquí Con su música y energía Recorriendo grandes distancias Y a su paso Convistando cual territorio Con su música Prepárate Sales la bienvenida Todos de pie Esto ya comenzó Orgullosamente De San Felipe Torres Mollas Guanajuato, México Aquí y ahora Los Negretes 20 años Suena bonito Suena Negrete ¿Cómo andan las razas, compadre? ¡Abiérense un grito, los borrachos! ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué bonito, compadre! ¿Dónde está la raza chingona Que está pisteando esta noche? Esta canción se la saben Queremos que nos ayuden a cantarla Porque estamos bien contentos Y nos sentimos orgullosos De ser de Guanajuato, compadre Ramoncito De nuestro paisano De nuestro paisano les cantamos para todos ustedes Se la saben, la cantamos Yo sé bien que estoy afuera ¡Uy! Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Y arriba Guanajuato! ¡Y allá! ¡Vamos a cantar a Guanajuato en esta noche! ¡Muy bien! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Cara ser! ¿Cómo dice? Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero ¡Cómo dice! Y mis palabras ¡Eso! No tengo trono ni reina Ni nadie quiere comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Eso suena bonito! ¡Eso suena negrete! ¡Eso! ¡Puro Guanajuato, chicas! ¡Puro Batalán, al régimen! ¡Para la gente de Zacatecas! ¡Para la gente del Estado de México! ¡Saludos! Y una tierra en el camino Me enseñó que mi destino era rodar y rodar También me dijo, ya quiero, que no hay que llegar en primero Pero hay que saber que se le canta a vos Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es rey No tengo trono ni reina Ni nadie tiene con verdad Pero sigo siendo el rey Suena bonito, sí Qué bonito mis amigos Qué bonito estamos nuevamente con ustedes en segundo set A la raza que estaba dando mis felicidades La gente quiere guapango, quiere la boda de Wittlacoche compadre Vamos a enviarle por ahí el temazo compadre Aquí por aquí me dice mi compadre que está una AMC Una sierra estorbando por ahí O que la mueven o la mueven dice mi compadre Si no va a venir la grúa, va a venir la grúa y se la va a llevar Está por ahí para la gente que quiere salir está estorbando compadre Tras una sierra Así es que mueven la compadre Porque ahí todos se están juntando ahí El modo de Tepehuanes para Quilori Saludos a los diamantes Hasta Barreto, primo Familia Saavedra de Sangue, Guanajuato Hasta Dallas, Texas Saludos Arriba Barreto dice mi compadre Vámonos compadre Bailamos Se llama la boda La boda de Wittlacoche Báile, báile, báile La boda la celebraban en la sema del coyote Estaban los mojolotes Andando bien en sesotas Estaban bien barranchotes Cuando llegó este colote Cuando llegó este colote Calma no les he visto Hoy se casó el Wittlacoche Con un burro como vos La boda la celebraban Vaya por la rumorosa La boda la celebraban Vaya por la rumorosa La celebraban Y estaban en el estrado Cuando llegó este colote Y estaban en el estrado Cuando llegó este colote Y dientoles un calmar Rodeado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quita el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Wittlacoche Cuando llegó este colote Cuando llegó este colote La boda la celebraban Vaya por la rumorosa La boda la celebraban Vaya por la rumorosa Y nos vamos hasta la rumorosa Romita Romita No se vamos hasta la rumorosa Vaya por la rumorosa Vaya por la rumorosa Vaya por la rumorosa Bye bye La moda nos celebraba en este semana el Coyote Estaban los guacolotes, cantando bien esos otros Estaban bien borrachones, cuando llegó este Colote Cuando llegó el tecolote, al revándole ese viento Hoy se casó el Wiglacochi Con una ruta famosa, la boda a la acelerada Allá por la rumorosa, la boda a la acelerada Allá por la rumorosa Y estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Y estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Pidítele son al faro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, y hasta se quita el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Wiglacochi Con una ruta famosa, la boda a la acelerada Allá por la rumorosa La boda a la acelerada Allá por la rumorosa Allá por la gente de Villa de Reyes, primo Saludos incordiales, a la gente de Barretos De donde más nos acompañan, de todos ustedes En esta...